Fue inaugurado el nuevo centro de salud del corregimiento El Llanito, una obra en la que se invirtieron más de 1.600 millones de pesos y con la que la comunidad se evitará trasladarse a otros sectores para recibir atención médica. Fueron alrededor de 10 años que los habitantes tuvieron que esperar para que esto fuera una realidad. Muchos años de espera para este espectacular centro de salud, para mejorar las condiciones de vida, la dignidad de la gente de El Llanito y son muchas más obras que vienen acá, Acueducto, el centro de vida que ya está funcionando, esa gran obra que vamos a tener desde la polideportiva, el centro de eventos de El Llanito y por supuesto la vida principal, todos los que vamos a dejarlo en este gobierno. Sí, y vamos para el cuarto y el quinto centro de salud de Centenario, la Comuna 3, centro de salud de CDB. En este nuevo centro de salud, habitantes de las veredas Pénjamo, Campo Gala, Tabla Roja, El Rodeo, La Arenosa y otras podrán acceder a servicios como odontología, control prenatal, vacunación, crecimiento y desarrollo y más. Continuamos con la prestación de servicios en esta nueva obra del centro de salud del corregimiento El Llanito con servicios como consulta por medicina general, consulta odontológica, todas las actividades de promoción y prevención de la salud, como son citologías, control prenatal, control de crecimiento y desarrollo, entre otras. Sí, la inversión de la obra es para un total de 1.682 millones de pesos para servicios que se encuentran habilitados dentro de la baja complejidad de salud, para la empresa social del estado Barranca Bermeja, todos los usuarios del régimen subsidiado, habitantes del corregimiento El Llanito y de sus veredas. La comunidad de este sector rural agradeció que se realizará esta obra y espera que con ella puedan mejorar el servicio de salud. Hace muchos años venimos esperando esta gran obra que va a ser de mucho beneficio para toda la comunidad del corregimiento El Llanito, no solo centros poblados sino también sus veredas. Entonces, con esta obra esperamos que se mejore el servicio de salud en todo el sentido de la palabra, porque ya en muchas ocasiones no hemos tenido como los habitantes un buen servicio en nuestro puesto de salud anteriormente. Bueno, primeramente darle gracias a Dios y al doctor Alfonso que con mucho esfuerzo aprobó los recursos para que se diera este gran proyecto, nuestro corregimiento, ya que no únicamente va a favorecer a nuestra gente de la comunidad, sino a las veredas vecinas que tienen que trasladarse hasta Barranca Bermeja para obtener una atención médica. En cambio aquí ya se mejoraría ese tema. Además, este nuevo centro de salud del corregimiento El Llanito cuenta con sistemas contra incendios, acceso y baños para personas con discapacidad. La administración distrital espera continuar realizando más obras como esta en Barranca Bermeja.